Y ahí le mandamos a Marta Soleno y a Edwin Curbelo, del pueblo para el pueblo Jesús David y su papá, Jorge y Jerry, ahí le va, ahí le va Ese muchacho que yo quiero tanto, ese que yo regaño a cada rato, me hizo acordar ayer Así era yo también cuando muchacho, eso lo me a que estaban los pencasos del viejo Rafael Y se parece tanto a papá, hombre del alma buena Se ponía triste al verme llorar y me daba un pedazo de panela Estaba en discusión con mi vieja, porque la pobre le reclamaba Que porque diablos me maltrataba, que dejara el muchacho tranquilo Hoy veo en Rafa el Santo Mijo, todavía las costumbres aquellas Hoy veo en Rafa el Santo Mijo, todavía las costumbres aquellas Y con mucho cariño, para Don Germán Paredes, generando empleo Y para mi primo, Roberto Carlos Aroca, como Joaquín Guillén, siempre ahí, ahí, ahí Y en la esquina del cacique, el Coto Parrandero, Papito, Jonathan y José Tete Y con ellos, Vidael Barro, William Ortega y Robert Peralta, popular cascarista Recuerdo la cartilla abecedario, que el primer día que al pueblo me mandaron Porque era día de fiesta, recuerdo que iba tan entusiasmado Porque desde que me habían bautizado, no llegaba a la iglesia Y el 16 de julio es la fiesta, de la Virgen del Carmen Y el 16 de julio es la fiesta, de la Virgen del Carmen Y ese día fue que escuché al Padre, que Dios a todos nos tiene en cuenta Y también con deseo de quedarme, pa' allí en la noche a ver la caseta Y me tocó quedarme en la puerta, no tenía plata para pagarle Por eso es que la vida es un baile, que con el tiempo damos la vuelta Pero el tiempo acaba la fiesta, y me voy solito pa' el valle Pero el tiempo acaba la fiesta, y me voy solito pa' el valle Yo aprendí a trabajar desde pelado, por eso es que yo estoy acostumbrado Siempre a vivir con plata, y con toda la plata que he ganado Cuatro problemas no he solucionado, pero nunca me alcanza Pa' pagarle a mi viejo la crianza, que me dio con esmero Pa' pagarle a mi viejo la crianza, que me dio con esmero Porque en la vida hay cosas del alma, que vale mucho más que el dinero Porque en la vida hay cosas del alma, que vale mucho más que el dinero Por eso Rafa el Santo yo quiero, dejarte dicho en esta canción Que si te inspiras es zapatero, solo quiero que seas el mejor Porque de nada sirve el doctor, que es el ejemplo malo del pueblo Y el ejemplo mío es mi viejo, y el ejemplo tuyo yo soy Que el ejemplo mi hijo es mi viejo, y el ejemplo tuyo yo soy Que el ejemplo mi hijo es mi viejo, y el ejemplo tuyo yo soy Gracias por ver el video.